Música Conozco bien a Antonio Beteta desde hace muchos años porque hemos trabajado juntos tanto en los gobiernos de José María Aznar como en los gobiernos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y hemos compartido muchas horas de trabajo y de esfuerzo Ha ocupado distintos puestos tanto en la Administración General del Estado como en la Comunidad de Madrid y en todos ellos se ha demostrado siempre su buen hacer Esa misma política es la que años después Antonio Beteta impulsó en Madrid al ser nombrado por Esperanza Aguirre Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid No era fácil dirigir la política económica de Madrid con un gobierno de la nación que llamaba antipatriotas a todos los que avisábamos de que llegaba la crisis y que aprobaba un sistema de financiación autonómico para beneficiar a dos regiones Un sistema injusto y retorcido que priva a Madrid de 1.300 millones de euros como se ha visto con toda claridad en estos últimos años y a pesar de todas esas trabas y de todos esos inconvenientes Antonio supo llevar adelante una política económica, fiscal y financiera que permitió a Madrid aguantar mejor los envites de la crisis y aprobar las reformas que necesitaba Madrid siendo fiel a los principios que siempre hemos defendido Para mí es hoy una satisfacción presentar a Antonio Beteta en este foro de debate y desearle el mejor de los éxitos en su actual responsabilidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!